La noticia sobre el estado de salud tras el supuesto paro cardíaco que sufrió el rey de la bachata, Romeo Santos, ha preocupado a muchos de sus seguidores. Circula en TikTok un video donde presuntamente el cantante ícono de la bachata Anthony Santos, conocido artísticamente como Romeo Santos sufrió un paro cardíaco mientras se ejercitaba, por lo que éste habría sido hospitalizado. El video que dura al menos un minuto, menciona que el artista fue ingresado de emergencia en estado grave a un centro asistencial, donde supuestamente el cantante estadounidense sufrió un doble paro cardíaco. Tras la noticia muchos de sus seguidores han mostrado preocupación sobre la salud del compositor y desean su pronta recuperación. Ante todas estas especulaciones, ninguno de sus familiares ni el artista Romeo Santos ha emitido algún comunicado oficial desmintiendo o confirmando la información. No obstante, el clip menciona que actualmente la familia de Romeo Santos se encuentra en camino al hospital donde se encuentra el artista, ya que la familia se encuentra de vacaciones por otro país. Asimismo, aseguró que el equipo de producción del cantante pidió a los medios de comunicación no hacerse presente en la situación, ya que quieren mantener la salud del artista en privado. Fans de Romeo Santos estarían preocupados por su estado de salud. A pesar de que Romeo Santos no haya confirmado los rumores sobre su estado de salud, sus fans se han mostrado preocupados por estos rumores. Y es que en plataformas, además de preguntar sobre alguna mejora en la salud de Romeo Santos, han compartido oraciones y sus mejores deseos hacia el artista. Asimismo, en los comentarios hubo usuarios quienes aseguraron que los problemas de salud de Romeo Santos eran mentira, motivo por el cual pidieron calma hasta recibir noticias de cuentas oficiales. Gracias. Gracias.